Buenos días, que el Señor me los bendiga. El Pastor David aquí una vez más con ustedes. Les damos la bienvenida a esta devoción de hoy, de miércoles. Le damos gracias al Señor por usted, por tomar el tiempo de poder ver y escuchar este video. Esperamos que usted y su familia estén bien, como siempre lo decimos, y que siga confiando en el Señor en todo lo que hagan. Y esperamos también que la devoción de hoy sea de bendición a su vida. Yo sé que normalmente a este punto es cuando digo que la palabra del Señor dice y leo el versículo. Pero quisiera comenzarlo de una manera diferente. Quisiera decirles una historia. Una historia que hace años, me acuerdo hace años que la leí por primera vez y la encontré otra vez. Y me gustó mucho y quisiera compartirlo con ustedes. Se dice que había un niño. Se dice que había un niño que estaba jugando afuera y se encontró una, y voy a ver si lo traducí bien, una oruga, a caterpillar, una oruga. Y le fascinó, le fascinó esta oruga al niño. Y la estaba, mire, 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 ahí donde estaba. Y dice la historia que el niño la levantó bien, muy cuidadosamente la levantó y corrió a su casa. Y fue y habló con su mamá. Y como, si usted sabe, pues como son los niños, siempre traen cosas. ¿Can I keep it? ¿Me puedo quedar con él? ¿Me puedo quedar con él? Y la mamá, siendo mamá, dijo, ok. Dijo, sí, te puedes quedar con él, pero lo tienes que cuidar. El niño se encantó. Fue y le pidió a su mamá por un frasco grande y la mamá se lo dio. Él corrió a su cuarto, salió afuera, agarró tierra, lo puso adentro del frasco, fue y agarró zacate, piedras, y aún agarró como un palo, también vino de afuera, de un árbol y lo puso ahí adentro. Y dijo, pues así el oruga puede, la oruga puede caminar sobre eso y puede subir ahí, escalar este palo. Pues, como le digo, cada día, bien fascinado este niño por ese animalito, esta oruga. Y cada día, cada día antes de dormirse, horas y horas, ahí estaba el niño. Y la mamá, ya, ya, déjalo, ahí va a estar en la mañana, duérmete, duérmete. Ay, mamá, sí, duérmete. Y después se dormía el niño. La primera cosa que hiciera cuando se levantaba, iba donde estaba la oruga y ahí estaba. Nomás, mire, 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 mire. Y luego la mamá le decía, tienes que ir a la escuela. No, mamá. Dijo, sí, tienes que ir a la escuela. O sea, iba a la escuela y durante la escuela, todo lo que estaba pensando era la oruga. Cuando llegaba de la casa, la mamá, ay, mi hijo, ¿cómo? Y él ni ponía atención y se iba directamente a donde estaba ese animalito, la oruga. Y otra vez, mire, 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 mire. Días, días así pasaban. Muchos, muchos días. Pues, de repente, esta oruga escaló, se subió ahí en ese palito que el niño había puesto. Y empezó a actuar medio raro, medio raro esta oruga. Y, pues, preocupó mucho al niño que fue y le habló a su mamá. Dijo, mami, 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 ven, 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 ven. Y lo trajo. Y cuando llegó la mamá, pues, la oruga miró que estaba haciendo algo. Estaba, estaba haciendo algo ahí, en la puntita del palito. Y la mamá entendió. Dijo, ah, ok. Dijo, yo sé qué está pasando. Y el niño vivía preocupado. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, mami? ¿Qué tiene? Y dijo, no, no te preocupes, mi hijo. No te preocupes. Dijo, eso es lo que está pasando. This is what's happening. Dijo, la oruga está criando un capullo. Un capullo. It's creating a cocoon. Un capullo. Y luego la mamá le explicó al niño que era el propósito del capullo. Dijo, esta oruga, cuando empieza a hacer este capullo, este capullo, dijo, se mete adentro y lo acaba de hacer. Dijo, y cuando está adentro, esta oruga pasa por una metamorfosis. Metamorfosis, metamorfosis, dijo, y cambia. Dentro del capullo, cambia hacerse una mariposa. Voy a tener una mariposa, dijo el niño. I'm going to have a butterfly, dijo la mamá. Sí, 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 vas a tener. Ah, no, pues bien contento, bien contento el niño. Y mirando, y mirando, y mirando, hasta que terminó la oruga, terminó de hacer el capullo. Pues ahora ya no estaba mirando la oruga y moviéndose y comiendo y haciendo lo que estaba haciendo. Ahora el niño así nomás miraba, y miraba, y miraba, y miraba, y miraba el capullo. Pues pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y él decía, mami, pues ¿cuándo va a salir y cuándo voy a tener mi mariposa? ¿Cuándo va a pasar este metamorfosis para que, dijo, porque yo quiero tener ya mi mariposa? I want to have my butterfly already. Dijo la mamá, tienes que ser paciente. You have to be patient. Ah, mami, ay, mami. Pues de repente, un día, que el niño de ahí estaba, mire, 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 mire. Dice que, la historia que el capullo se empezó a mover. Se empezó a mover, se empezó a mover. Y ya cuando le iba a llamar a su mamá, miró que la oruga, que ahora se había transformado a una mariposa, empezó a quebrar el capullo. Empezó a romper, empezó a hacer un hoyito. Y ese hoyito se hizo un poco más grande, un poco más grande, y un poco más grande, y un poco más grande, y un poco más grande, un poco más grande. Pero llegó al punto que paró la mariposa de hacer el hoyo. Y empezó como queriendo ahí salir y salir y salir del hoyito que había hecho. Pues el niño se preocupó. El niño se preocupó. Y bien preocupado el niño dijo, pues, ¿cómo? ¿Cómo es posible que mi mariposa va a poder salir por ese hoyito? ¿Cómo es posible? Yo sé qué hacer. So, corrió el niño y fue y encontró unas tijeritas. Pero caminó. Caminó de regreso porque la mamá le había dicho, nunca corras con tijeras. Caminó de regreso y... Pero abrió el frasco, abrió el frasco, y lo que hizo el niño, empezó a cortar el capullo. Y empezó a cortar el capullo. Para hacer la abridura que había hecho la mariposa, para hacerla más grande. Y cuando vio que ya era suficiente, el niño la tapó otra vez y dijo, ¡ah, qué bueno! So, puso las tijeras así a un lado y he put the scissors to one side y se sentó y empezó a ver otra vez, a ver qué es lo que iba a pasar. Pues sí, salió la mariposa. Pero no, no era lo que el niño esperaba. It wasn't what the little boy was expecting. Lo que salió del capullo no era una mariposa como él esperaba. Lo que salió del capullo era un animalito, bien hinchadito, con las alas bien secas, bien así, bien... Y el niño dijo, ¡Ese no es mi mariposa! ¿Eso no es... ¿Qué es eso? ¡Eso no es mariposa! Y vino, yo no sé qué es eso. ¿Qué es eso? ¡Eso no es mi mariposa! ¡Eso no es mi mariposa! ¿Qué es? So, bien preocupado, bien preocupado, fue y llamó a su mamá y una vez más la trajo. Y dijo, ¡Mami, mami, mira lo que pasó! Mira, algo pasó con... Y la mamá dijo, ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Dijo, ¡Eso es lo que salió del capullo! ¡That's what came out of the cocoon! Y dijo, ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y dijo, es que yo le... Yo le ayudé. Y la mamá dijo, ¿Qué? ¿Hiciste qué? Dijo, ¡Sí, la ayudé! Es que estaba batallando para salir del capullo. Dijo, ¡So yo le ayudé! ¿Qué hiciste? Dijo, mira, agarré esas tijeras y lo corté para que la abridura estuviera más grande. So the hole would be bigger. Para que pudiera salir. Y la mamá se acordó de algo que su papá le había dicho a ella, que era el abuelo del niño. Dijo, ¡Ay, mi hijo! ¡Oh, honey! Dijo, déjame explicarte algo. Dijo, Lo que tú hiciste, tú estabas pensando que tú le estabas ayudando a la mariposa. Pero lo que tú hiciste, tú le hiciste más daño que ayudarle. Y le siguió explicando a la mamá al niño. Dijo, es que es necesario que esta mariposa batalle al salir por ese hoyo que había hecho. Es necesario que hubiera batallado porque lo que pasa, y le explicó la mamá al niño. Dijo, lo que pasa es que al salir por ese hoyo, el animalito que tú ves ahí hinchadito y con las alas bien secas, bien así. Dijo, lo que pasa al salir por ese hoyo que está chiquito. Dijo, por ahí, dijo, todo el líquido que está en ese cuerpo se va a las alas. Y cuando completamente sale, el animalito que tú ves bien hinchado, no está hinchado, está bien delgadito el cuerpecito. Y todo ese líquido ahora está en las alas. Y empieza a mover y mover y mover y mover las alas y moverlas hasta que se forman completamente a las alas de una mariposa. Y el niño nomás se quedó mirando a lo que estaba en el frasco. No era una mariposa. Era un animalito hinchadito, lleno de líquido, con alas secas, que nunca, nunca iba a poder volar otra vez. Nunca iba a poder volar. Nunca tuvo la oportunidad de volar. Voy a leer, voy a leer en Santiago capítulo 1. Y la semana pasada leí versículos 2, 3 y 4, pero vamos a leer hasta el 8. Y dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Dice, la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos y íntrigos sin que les falte nada. El versículo 5 dice ahora, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Dice, pero si pida, pero que pida con fe. El versículo 6 dice, pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Dice, quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Y lo del versículo 8 dice, es indeciso, es inconstante en todo lo que hace. Estas últimas semanas, estas últimas semanas en las devociones, en los sermones, en todo lo que hemos compartido aquí. En YouTube, si usted lo ha visto aquí cuando predicamos o cuando yo doy estas devociones. Entonces, estas últimas semanas nos hemos enfocado y hemos hablado de cosas como estas. Como leímos en el libro de Santiago, que pasamos por dificultades, pasamos por pruebas. Estas cosas que batallamos con. Fíjese, yo le he pedido al Señor porque yo sé que el Señor, Dios es muy intencional. Dios es muy intencional en todo lo que hace. Aún lo podemos ver en su palabra y lo podemos ver en nuestra vida. Lo podemos ver de la manera que Dios es intencional aún en su plan en nuestra vida. El Señor es bien intencional, aún cuando su Padre lo mandó y cuando nuestro Señor Jesucristo caminó aquí en la tierra y hizo lo que hizo, que Él entregó su vida y murió en la cruz. Era todo, todo era intencionalmente. Todo tenía su propósito. Todo era en el plan de Dios. Algo que yo le he pido al Señor y yo le pido al Señor que con todas las devociones que yo comparto, los sermones que yo predico, yo siempre le digo al Señor, Señor, permíteme a mí que estas devociones, estos sermones sean intencional también. Que nunca, nunca, nunca predique un sermón o dé una devoción simplemente por hacerlo, simplemente por decirlo, simplemente porque, ah, ahí cómo salga. Yo nunca, yo nunca, a mí nunca me han gustado las cosas de esa manera, ahí cómo salgan. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios es un Dios de orden. Y yo, yo siempre le he pido al Señor, Señor, permíteme ser de la misma manera, que si yo voy a hacer algo que sea en orden, que sea con orden, que haya un plan en todo lo que se haga. En estos últimos versículos, perdón, en estos últimos devociones, sermones, lo que hemos hablado, cada uno de ellos tiene algo en común y son intencionales. Cuando pasamos por problemas, cuando pasamos por dificultades, por pruebas, todo eso, hermano, es para nuestro crecimiento. Es para crecimiento. Es para que nosotros crezcamos. No nos podemos quedar donde estamos sin decir, yo no quiero crecer. Y si, y si decimos, yo no quiero crecer, entonces hay algo mal. Hay algo mal. Porque si tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, si tenemos el Espíritu Santo que habita y está obrando dentro de nosotros, vamos a desear crecimiento. Vamos a desear que el Señor haga algo grande, que haga un cambio, que haga un crecimiento en mi vida, en nuestra iglesia. Y lo que nos hemos enfocado, hermanos, es que cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por cosas que pasamos por, es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento. Aún como hablamos este domingo, el plan que Dios tiene, el plan aún que nuestro Señor Jesucristo tenía, cuando le dijo a sus discípulos, vamos a cruzar al otro lado del lago. Uno era para enseñarles a los discípulos la lección que les iba a enseñar dentro del barco, pero también al final, cuando llegó al otro lado, había un hombre que estaba poseído que nuestro Señor Jesucristo iba a liberar. Todo, todo, todo tiene su plan, todo tiene su propósito, aún lo que está pasando en nuestras vidas, si estamos viviendo nuestra vida conforme su palabra y conforme al Señor, todo tiene su propósito, todo tiene el plan de Dios. Pero como miramos aquí, hermanos, con este niño, la historia de este niño con la oruga, nosotros somos esa oruga. We are that caterpillar. Si podemos usar esa enología, we can use that analogy. We are that caterpillar. El capullo en que estamos es donde ocurre el metamorfosis. That metamorphosis, that's where it occurs inside of the cocoon. The change, el cambio, tenemos que cambiar. Tiene que haber un cambio en nosotros, hermanos. Tiene que haber un cambio. Cuando hay crecimiento, hay cambio. Porque cuando crecemos, no nos podemos quedar igual. Y cuando hay cambio, Dios no nos va a cambiar y las cosas se van a quedar igual. Cuando crecemos y hay cambio, es que Dios quiere traer algo nuevo. Cuando hay crecimiento y hay cambio, eso significa que Dios quiere traer algo nuevo. Quiere traer algo nuevo. Hace algunas semanas yo lo mencioné aquí bien prontito, pero como les dije, eso es algo que yo quiero enfocarme en este año nuevo de 2021 que viene. Crecimiento, crecimiento, crecer. Y si miramos aquí, hermanos, que cuando pasamos por estas dificultades, como se menciona aquí en el libro de Santiago, dice que nos consideremos muy dichosos cuando pasemos por estas pruebas, dice porque la prueba de nuestra fe produce constancia. En otras palabras, no nos consideremos dichosos porque estamos pasando por el problema, pero lo que el problema o la dificultad produce en nosotros, lo que Dios está produciendo en nosotros, el cambio que Dios está haciendo en nosotros. ¿Por qué? Porque durante la prueba, la dificultad, la situación que estamos pasando por, tenemos, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que poner nuestro enfoque, no en la dificultad como lo mencioné, pero poner nuestro enfoque en el Señor y mirar hacia el Señor, pero como, como este, esta oruga que estaba saliendo del capullo, era necesario que saliera para que se convirtiera y que cumpliera la metamorfosis que ocurrió en el capullo, ese era el último paso, ese era el último paso del cambio. Y nosotros tenemos que pasar. It's necessary for us to go through that struggle. The same way that the caterpillar struggled to get out of the cocoon, we have to go through the struggle. Nosotros tenemos que pasar por esa dificultad. Nosotros tenemos que pasar. Y a lo mejor tenemos que batallar, está bien, pero Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios está permitiendo, el Señor está permitiendo que pasemos por lo que estamos pasando por. Pero, al final, es el último paso para cumplir el cambio, el metamorfosis que Dios está haciendo en nosotros. porque si le pedimos al Señor, no, 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 yo no quiero pasar por eso, sácame de esto, sácame de esto, y, 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 hay veces tenemos la mentalidad, pero yo soy hijo, y no, se me ha dicho que yo soy hijo de un rey, yo soy hijo de Dios, yo no, yo no, yo no debo de pasar por eso, sí, porque es necesario que pasemos por esas cosas. It's necessary for us to go through that. Es necesario que pasemos por lo que estamos pasando por. ¿Por qué? Porque Dios sabe que es el último paso del cambio de ese momento. Y cuando crecemos, hay cambio y Dios hace algo nuevo. Crecimiento, perdón, crecimiento, cambio, y Dios hace algo nuevo. De la misma manera que este niño pensó que él le estaba ayudando a la oruga. No le ayudó, la dañó. The little boy thought he was helping. His intentions were good. Las intenciones estaban bien, pero dañó a la mariposa. yo les digo algo, hermanos. Si usted es parte del Templo de Lino y aún si no es parte del Templo de Lino, yo les digo, venga, crezca con nosotros. Come grow with us. Venga y crezca con nosotros. Yo no estoy hablando de números. Dios se va a encargar de eso. Yo estoy hablando porque hay tanto, tanto, un gran, diferentes aspectos, hermanos, de crecimiento. Pero tenemos que, tenemos que comenzar. Tenemos que comenzar y decir, Señor, sí, yo quiero crecer. Yo quiero crecer en ti. Entonces, yo lo desafío, hermano. I challenge you. Le doy mi mano. I give you my hand. Come. Únase conmigo. Unite conmigo. Join with me. Y vamos a crecer juntos. Vamos a crecer. Vamos a crecer aquí en Templo de Lino. Aún la palabra del Señor nos dice que si nos falta la sabiduría que le pidamos al Señor. ¿Y sabiduría para qué? Para saber que lo que estamos haciendo y lo que estamos pasando es de Dios. Este crecimiento va a ser de Dios. Si yo le digo una vez más, le extiendo mi mano, hermano, únase conmigo. Unite conmigo. Venga. Vamos a crecer juntos. Let's grow together. Come. Grow. Help us. Ayúdenos a crecer. Y así usted y yo, hermanos, y juntos, como iglesia, vamos a crecer. Si usted es parte de aquí de Templo de Lino, vamos a crecer. Y si no es parte, los invitamos. Si usted vive aquí en San Antonio, los invitamos. Venga. Venga. Crezca con nosotros. Y aún si usted esto considera usted su iglesia, entonces le invitamos. Crezca con nosotros. Come grow with us. I put out that invitation. Unite with us. Unite with me as your pastor. Únase conmigo como su pastor. Crezca. Crezca con nosotros. Vamos a unirnos en eso. Vamos a orar. Padre, mi Señor, como siempre, le damos gracias, mi Señor. Le damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Mi Señor, aún te damos gracias por, como dice aquí en el libro de Santiago, por estas dificultades, estas pruebas que nos enfrentamos con mi Señor Santo. Porque sabemos que todo tiene su plan. Es tu plan, mi Dios. Todo tiene su propósito y es tu propósito en nuestra vida, mi Señor. Pero ayúdanos. Como se menciona también, danos esa sabiduría. Y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, danos esa sabiduría. Creemos, mi Señor, que es solamente tú que nos puedes dar esa sabiduría para poder entender ese plan, para poder entender ese propósito que tú tienes para crecimiento, para cambio, para algo nuevo que tú quieres hacer en nosotros, en nuestra iglesia. Oh, yo te doy gracias, mi Padre Santo. yo te doy gracias y reprendemos cualquier cosa, cualquier personas, mi Señor Santo, que quieran venir en contra de este crecimiento que tú tienes para nosotros, mi Señor Santo. En el nombre de Cristo Jesús, porque sabemos, mi Padre Santo, que es tuyo, es tu plan, es tu propósito para nuestras vidas, mi Señor, para nuestra iglesia. en el nombre poderoso, maravilloso y único de nuestro Señor Jesucristo. Toda la honra y toda la gloria es y siempre será para ti, mi Señor. Gracias, te damos por todo. Amén y Amén. Amén. Hermanos, una vez más, muchas gracias por tomar el tiempo de poder ver y escuchar este video. Esperamos que la devoción de hoy haya sido de bendición a su vida. Amén. Antes de despedirnos o antes de que nos despidamos aquí, no más tengo algunos anuncios. Este domingo vamos a tener nuestro programa de Navidad, nuestro culto de Navidad por el COVID, hermano, este pandemia que tenemos y la distancia social que estamos practicando. No va a ser un programa normal, pero sí va a ser programa, sí va a ser programa navideño. Los invitamos. We invite you. Come. Come be with us. Come share our Christmas program with us. Vengan y compartan este culto, este programa navideño que vamos a estar teniendo. Y si no, pues aquí lo va a poder ver en YouTube. If not, you'll be able to see it here because it'll go on live stream. We'll be able to broadcast it live stream. Another thing I'd like to announce, otra cosa que quisiera anunciar. Tenemos una pareja en nuestra iglesia, Brother Joe M. García and his beautiful wife, Diane, that have been attending our church que han estado asistiendo en nuestra iglesia durante el tiempo de Acción de Gracias. Ellos y su familia, hermanos, donaron 10, 11, 11 bolsas y comidas para el día de Acción de Gracias. Esas cenas, hermanos, ellos lo dieron. No eran cenas preparadas. It wasn't a prepared meal, but it was a grocery bag full of food even with a $20 gift card in there. Aún era una tarjeta de una gift card de $20 para que usted pudiera ir y comprar su turkey, su ham, lo que usted quisiera para hacer eso. Ellos lo donaron. Pues en hablar con ellos, hermanos, ellos van a donar 10 para el tiempo de Navidad y los vamos a estar repartiendo este domingo también. We're going to be handing them out this Sunday. So, si usted conoce a alguien, hermanos, déjeme saber, déjeme saber. Déjeme saber a mí, déjeme saber a Sister Nancy, Sister Delpha, déjeme saber, hermanos, a las secretarias, a su servidor. Si usted sabe de alguien que está en necesidad, que nosotros podamos darles esta, que ellos puedan ser bendecidos y puedan beneficiar de esta comida que vamos a estar dando y vamos a darle gracias al Señor por Brother Joe y Sister Diane que de todo corazón de parte de ellos y su familia, ellos están donando estas comidas también. Amén. So, como les digo, hermanos, aquí vamos a estar una vez más este domingo aquí en vivo o aquí en YouTube y como siempre les deseamos, hermanos, tenga un resto de semana bendecido y victorioso en Cristo Jesús y aquí nos vemos una vez más aquí y aquí nos vemos una vez más este domingo. Amén. Que el Señor los bendiga. Dios me bendiga. Amén. 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 ¡Suscríbete!